BALLERS, I'VE PUT NUMBERS ON THE BOARDS MOTHERFUCKERS CAN'T RHYME NO MORE I'LL CRYME NO MORE MIX DRUG AND SHOW MONEY, BIGGS BURK ON TOUR TWENTYFIVE BRICKS MOVE, WORK LIKE SHORE HEAD DELAWARE TWICE NEEDED TWENTYFIVE MORE I SEE FLOOR, CRACKS IN... CARGA MI ARTESA, MI NAME AMERIA, J-C-C-C-O-TRO-B-D-E-O BIENVENIDO AL NUEVO SEGMENTO Donde escuchamos las mejores punchlines que tuvieron dos artistas Cuando están guerreando, cuando están en modos de tiradera Yo estaba pensando en este segmento y para mí es un segmento genial Porque muchas veces cuando yo hago reacción y análisis de la tiradera ¿Me entiendes? Yo estoy entrando sin escucharla Hay cosas que yo no voy a captar la primera vez que la escucho Que entonces la segunda, la tercera vez cuando la repito de nuevo, de nuevo, de nuevo La voy a captar Y hay muchas cosas que vamos a decir que no me voy a recordar De la tiradera que sucedió anterior Vamos a decir la de Almighty Que no me voy a recordar completamente Cuando estoy escuchando la de Farruko 3, 4 días después Es un poquito diferente si le escucho la dos Una acabando la otra Si escucho los mejores punchlines de una y las mejores punchlines de otra Y ahí puedo tomar una decisión mejor Esto es lo único malo de a veces ser reacción y análisis Sin mirar, sin escuchar la canción Sin ver las líricas Porque hay cosas que te va a sobrepasar Aunque yo mirando el video y la reacción y análisis que hice Yo no creo que me pasé por mucho Yo creo que dije todo lo detalle que yo quise decir Todo lo que yo dije ahí es lo que yo realmente siento Pero escuchando los punchlines de Farruko Y escuchando los punchlines de Almighty Uno atrás del otro Hay algunas cosas que yo quiero decir que no dije en el otro video O que sí dije Pero cambié la puntuación un poquito Así que vamos a escuchar algunos de los punchlines Atrás de otros punchlines Esto no están en orden ¿Me entiendes? O sea que hay barras que Almighty tiró al principio de la canción Y vamos a escuchar barras que él tiró a los últimos de la canción Y van a cantar uno atrás del otro O sea, esto no está en orden Así que vamos a entrar Al fucking beat The Game Changer Estoy apostando cien mil Cien mil A ver si es verdad ¿Qué pueden con el nene mío? Si me lo barren Yo les voy a dar los cien mil, cacho Si no, papi Vayan a buscarnos Indica, indica Aquí W Esto es música Y se mata con música Almairi Tú no estás solo, cabrón Que no cruces la raya Porque después de la raya Estamos nosotros Traficante La gente es bien poderosa Ojalá ayudame Mijo Nadie se le voltea al patrón Hasta aquí llegaste, gonorrea Te hagan tan sabor Te gusta meter cizaña y dividir Te oyen adelantando con 30 Ready pa' morir En la muñeca Roleta 50 mil En prenda 50 mil Y voy a hacerte lo que Drake Hizo a mi mil Ok, ahí está el primer punchline Que estamos escuchando Y el primer punchline Es el de Almighty Y para muchos Incluyéndome a mí El punchline que él hizo Cuando habló de Ozuna Que Ozuna lo sustituyó Es lo mejor Para muchos Es la mejor parte de la canción Y es cierto Para mí es Un fucking punchline fenomenal Incluso yo no creo Que Farruko tuvo un punchline En su canción Que se compara Ni cerca De ese punchline Ahora Para lo que saben inglés O están asociados Con la cultura de inglés Me entienden El rat en inglés Ustedes obviamente saben De la pelea de Drake y Mick Mill Y digo lo que saben inglés Porque Para que entiendan la lírica De lo que pasó en esa canción El back to back La parte cuando él dice Is that a world tour Is that your girl's tour Y todo eso Esa batalla entre Mick y Drake Fue excelente Y Drake lo mató Lo mató Peor que Die veces más fuerte De lo que Residente mató a tempo Y esto no hace mucho O sea entonces Para mí Para mí Este punchline Se puede decir Que fue la mejor de la canción Y fue el comienzo O sea Él salió Con una agresividad Y una fuerza Y un flow Me entienden Y el ritmo Y todo Que no vi Al comienzo De la canción De Farruko Vamos a escuchar otro punchline Tú eres Demblus Te explícame tu papel Hiciste un choliseo Dedicado a Anuel Siempre regindándote De pauta ajena Se pegó el conejo Y te han montado En la mitad De todos sus temas Uh Está fuerte eso Y eso es algo Que yo dije Que yo creo que O sea Es verdad Hemos visto que Farruko se ha montado Y lo que él dijo De Anuel También es cierto Entonces ya 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 Vemos dos punchlines Fuerte Vamos a escuchar El par de punchlines Con lo que vino Farruko Que en la fría Se te pegó El avispero Ok Ustedes escucharon El flow El ritmo La letra La letra también Que ahí fue donde yo En el otro video Dije que yo ponía Farruko Por encima Un poquito Porque dijo Muchas más cosas Pero al final del día Digo que la ronda Número uno La ganó Almighty Porque Almighty Tiró lo mejor Spongebob Pero escuchando Yo estaba equivocado Almighty vino Más fuerte Que eso fue lo que dije Tuvo mejor Spongebob Pero también Tiró más Pero yo tuve que Escucharla de nuevo Una atrás de la otra Para yo poder Darme cuenta de eso Lo mejor que él dijo ahí Es que él es la función De Vegeta y Goku Pero cuando tú sales Como Veku Eso no es Eso no es Eso no es algo bueno Déjame yo callarme Déjame yo callarme Vamos a escuchar la otra Uno pa' uno Cabrón Uno pa' uno Un par de bofetas Cogiste Y no hiciste nada Con ninguno Tu ronca eres desayuno Yo no estoy loco Cabrón El loco Despierta cuando fumo Baby Rasta Te dio un bofetón Gringo Te dio un bofetón Tienes suerte Que pa' ese tiempo No estaba ropetón ¿Por qué no los casaste Eso mamón? Te copiaste Héctor Te copiaste Don Le tiró lo de Héctor Lo tiró lo del don Le habló del bofetón Le habló lo del gringo ¿Me entiendes? Le habló Oye Lo de lo del baby Manín Son vainas ¿Me entiendes? Y son vainas Que no todo el mundo Lo sabía Y lo que no me gustó De la de Farruko Que Farruko No le contestó Farruko No contestó Todo esto que está diciendo A Mayri Farruko No le contestó Nada Esta fue Entre una de las mejores Que para mí Farruko tuvo Se burló Cuando habla de correa Pero eso no te va a ganar Una guerra Porque al final del día Eso es frontear Ya tú estás hablando De dinero Y que yo tengo esto Y tú no tienes nada Eso no va a ganar Una guerra Eso va a sonar bien Pero no va a ganar ¿Me entiendes? La ronda Pero sí Cuando él dice Que después que te votamos Tu carrera se ha caído Aunque usted esté de acuerdo O no La mayoría de personas Sí están de acuerdo Con eso Y eso para mí Es una de las cosas Más reales Que dijo Farruko En su canción No has hecho una puñeta Y sacaste un CD La Sony te lo devolvió Cabrón Si yo lo vi No quisieron apostar A los tuyos Porque sabían Que el dinero Lo perderían Eso es otra cosa Que yo quería Que Farruko Hablara en su canción Si es verdad Que le devolvieron El CD Porque fue un toyo Si es verdad Que la Sony Lo escuchó Y dijo Mira Si nosotros promocionamos Este álbum Vamos a perder dinero Así que no No, no, no Toma Halo de nuevo ¿Me entiendes? Yo quería tanto Que Farruko Le contestara a eso Pero no lo hizo Tremenda Tremenda lírica De ahí De Amairi Porque eran cosas Que nosotros no sabíamos Así que Boom Otro fuertazo fuerte Esa fue buena también Pero no fue fuerte O sea Son cosas que tú dices Como que el diablo El cabrón es virgen El diablo El cabrón estaba Estaba fucking jugando Yu-Gi-Oh! Y Pokémon Antes de que lo conocía Él no estaba haciendo nada Con su vida Le hacían bullying Y cosas así Pero aunque Cuando tú hablas de bullying Ya eso son cosas Que son muy personales Para meter una canción Pero no sé Eso ya sería otro video De cosas que tú debes De decir en una canción Y cosas que no Cosas que sean muy personal Y lo digo porque Aquí en Estados Unidos Hay un problema fuerte Con el bullying Tú le haces bullying A cualquiera Y tú te metes En un problema Eso es un problema Grandísimo Aquí en este país Pero aunque Farruko dijo Muchas cosas ¿Me entiendes? Buenas En este verso Le faltó como El punch ¿Me entiendes? Le faltó como El mmm Cuando tú lo comparas Con lo que ha dicho Almighty Lo que hemos escuchado Ya Almighty mencionó Lo de la disquera Que ya Almighty O sea Habló de lo de Sony Ya Almighty Habló del bofetón Que le dieron Ya Almighty Le metió un punchline fuerte Con lo de Mick Mill Y Drake Ya Almighty Le mencionó De lo que tú Lo que buscas sonido Cuando la gente Estaba famosa Con lo que hiciste Con Anuel Y lo que hiciste Con Bad Bunny Usted está viendo La diferencia Del punchline De uno Y los versos Del otro Esta parte me gustó Y yo la puse Y para mí No es un punchline ¿Me entiendes? Pero lo que pasa Con este verso Y la razón Por la cual la puse aquí Es porque Escuchamos que Parruco Le dice como Que tú te has hecho Mucha cirugía Y todo eso ¿Verdad? Pero aquí está Almighty En la canción anterior Diciendo que Él sí se ha hecho Cirugía ¿Me entiendes? Y todo eso O sea Que lo que quiero dejar dicho Es que Parruco Dijo cosas Que ya Que el mismo El mismo cabrón Del Almighty Con el que él está Guerreando Ya lo hubiera dicho En la canción anterior Es como yo sacaba Una canción De una tiradera Boom Y en la tiradera Yo diga Yo fui bruto En la escuela Yo me quemé En la materia Lo que sea Y después que venga Con el que yo estoy Guerreando Diga Tú eres bruto Tú te quemaste En la escuela Manín Porque yo acabo De decirle eso Yo acabo de decirle eso Ya no suena bien Porque ya yo lo dije En mi canción O sea Tú me estás tirando Con lo mismo Que yo dije Que te iba a firmar Pero te le viraste M Music Tú te le viraste Te lo recuerdo Para que así te traguen La mierda que hablaste Y por lo menos digas Que al mejor que tú Tú lo firmaste El tipo ahora se crece Si quiere entonar Como el Puma Y se saca los selfies Posando como Maluma Saliste en 4 Baby Creo que nadie se enteró Le ariste con mi culo Y Anónimo te prendió Artista de qué carajo Tú lo que eres Un mamón Aquí te tengo Una balleta Brillame el aventador Llámate a energía eléctrica Que aquí hubo un apagón Este cabrón forzó conmigo Y le explota el transformador Son cosas que Vuelvo y reitero Suenan bien Pero no ganan la batalla Tú decirle que El cabrón se tira El cabrón se tira muchos selfies Se parece a Maluma Son cosas que cuando yo La escucho yo me voy a reír Yo voy a decir Diablo, loco Te comparan con Maluma O diablo, manín Te van a explotar El transformador En el casco que tú tienes Son cosas que cuando tú La escuchas Te ríes Pero no son cosas Que vuelvo y reitero Van a ganar Una guerra No van a ganar La tiradera Espérate Oye, pa' mí Esta está junta Con la de Mick Mel Y esta está junta Con la de Con la de Ozuna Vamos a escucharla de nuevo Él dijo muchas cosas En este punchline Muchas cosas Oye, lo primero que él dice Es que yo Yo te podía ganar En una tiradera Desde el comienzo Desde que me fui Pero no tenía la razón O sea, como diciendo Que no quería hacer esto No te quería hacer este daño Pero ahora sí Tengo la razón Y tú sabes Como que te voy a enterrar Pero él no termina ahí Oye, él habla de Todas las personas Que le escriben A Farruko Y eso es otra cosa Que yo quería Que Farruko contestara En su canción Y no lo hizo Farruko no habló De las personas Que le escriben Y todo eso Y al no contestarle eso Uno Yo específicamente Pienso La tiradera Con la que vino Farruko ¿Fue él que la escribió? La tiradera ¿Fue él o fue Benny? ¿Me entiendes? ¿Quién fue? ¿Quién la escribió? Nadie me ha sustituido Todavía sigo vigente Y te sigo dando palos Como Roberto Clemente Uno me va a pagar Cabón Yo sigo haciendo money En tu liga Te brincaron Anuel doble Para mí Para mí Yo diría Que esa es la mejor Punchline Que tiró Farruko Porque todo lo que Él dijo ahí Es cierto Y es uno Es un punch O sea No solamente es cierto Pero es una de esas Boom Ok Esto vale punto Aquí yo puedo ganar La ronda Aquí yo puedo ganar La guerra Pero Y veo muchas personas Que dicen Que ese se compara Con el que hizo Con el que dijo De Ozuna Que incluso Está por encima Del punchline De Almighty Pero no Y mira por qué Porque Almighty En estos días Nunca ha salido Diciendo Que él Que él está Más pegado Que Anuel Él nunca ha dicho Que ahora mismo Está más pegado Que Bad Bunny Él sabe Que esas dos personas Están por encima De él Cuando se trata De la popularidad Ahora En el caso de Farruko Él se ha quejado En el pasado De lo que está pasando Con el movimiento Del reggaetón Y él se ha quejado Muchas veces Sobre eso No una vez Ni dos Él se ha quejado En entrevistas Él se le ha hecho Canciones sobre eso Y entonces Y él ha utilizado La palabra Se prostituyó Muchas veces Y entonces Para Almighty Entrar Y coger Las palabras Con las que Farruko Ha utilizado Y darle Con esa misma palabra Para mí No se compara ¿Verdad? Para mí El punchline De Almighty Que creo que viene Ahora mismo Lo vamos a escuchar Lo mató 20 veces más fuerte Que con la que vino Farruko Lo tuyo Lo tuyo es autotune Dime cómo comprendo Que seas artista Quítatelo de artista Que me ofendo Diciendo que el reggaetón Se prostituyó No se prostituyó Es que llegó Suna Y te sustituyó Dale pa' la banca Que tiene reemplazo Porque a mí Ni tus artistas Te hacen caso Ay yo sé que Ya yo Ya yo Escuché esto Pero es que Escuchándolo de nuevo Bro Mira que Almighty Oye Almighty 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 Mira yo Cuando Si ustedes ven La tiradera De Almighty La reacción Que yo le hice Ustedes saben Que yo dije Que me gusta más Farruko Pero si yo Tengo que poner Dinero En uno de los dos Mi dinero Iba a Almighty Y mira Por eso es Almighty Tiene letras Almighty Tiene letras En esa batalla Que él tuvo con Anuel Él vino fuerte Y en los tiempos de antes Con los Rottweiler Y todo eso Me entiendes Cuando habían esa guerra Él estaba fuerte ahí también Que no tiene que ver Con esto No sé ustedes Pero yo pinzatería No me apresto No soy calle Para los calles molestos Porque yo los mato Con este dialecto Que vuelvo a un 8 Que tú eres un 1008 Para los transmisiones Yo tengo pistones Cabrón Yo si soy un B8 Te voy a hacer un chocho En el casco un sancocho Noel va a andar solo Que donde te pille Te meto aunque andes con 8 Panda Panda Te vamos a dar una patanda Si te dan rápido Me choteas Y buscas parrón Porque es el que los manda Panda Panda Después de esta mudaste por Holanda Que la correa chapea Que tú usas tu app Te la voy a poner de bufanda Esa es el ritmo de panda Cuál el artista se llama designer Para mí está entre las mejores canciones que salieron en el 2016 Pero es otro tema Este video se trata de los punchlines Y yo quiero hacer este video para mostrarle a las personas Para que tengan un mejor entendimiento De quién fue que ganó la batalla lirical Porque cuando yo hice el análisis a la tiradera Yo dije que en Flow Almighty solo comió No es competencia Cuando se trata de ritmo Almighty solo comió No es competencia Y cuando se trata de lírica Farruko tuvo mucho más que decir Pero los punchlines de Almighty Fueron muchos mejores Y dije que tuvo más que decir Porque él estaba Él hizo una canción de 7 minutos Mientras que Almighty hizo una de 5 Obviamente él tuvo más que decir Pero escuchando Fueron muchos rellenos Fueron fillers Eso es lo que le hicimos en inglés En inglés le hicimos fillers Se llama relleno Fue mucho relleno No tuvo mucho que decir Yo por poner los 7 minutos Contra los 5 minutos ¿Me entiendes? Pensé que Farruko dijo más cosas Pero los punchlines de Almighty Fueron más duros Pero en realidad Almighty dijo más cosas Y más fuerte Y mejores punchlines So al final del día Cuando yo le di Creo que fue como un 7 A Almighty en lirical Creo que fue un 7.5 O un 8 A Farruko Nope Escuchando la 2 de nuevo Y haciendo este análisis De solamente los punchlines Le doy un 8 8.5 A Almighty Y el Farruko baja Como a un 4 Para mí Esta primera ronda Lo ganó Almighty Fácil Fácil No es ni cerca No está cerca Yo pensaba que estaba un poquito más Como 60% Almighty Y 40% Farruko Eso no es así Para mí está 90 y 10 Para mí ganó Fácil Y eso da un poquito De vergüenza Y me decepcioné demasiado Yo que sigo mucho a Farruko Porque como he dicho antes El que tira primero la tiradera Está tirando para perder Si yo le tiro a una persona ahora Yo estoy tirando para perder Yo estoy tirando para ver Con qué tú me vas a venir Para darte duro en la segunda ronda Porque en la primera ronda Tú me puedes ganar a mí Porque tú vas a contestar Todo lo que yo te estoy diciendo Y por encima Me vas a dar con más cosas Pero Almighty ganó la primera ronda Cuando Almighty fue el primero Que tiró Ya eso me dice a mí Que para mí Almighty no necesita tirar Almighty Si tú estás viendo este video Tú no necesitas tirar Usted ganó ya Ahora si tú quieres darle por encima Yo no me quejo Porque yo me entretengo Y si tú le tiras otra Ya es para matarlo Pero para mí Almighty ganó esto Almighty ganó Y Farruko Si te tiran de nuevo Yo fuera tú Y no tirara más Ya olvídate de esta guerra Porque no te fue bien Y te está pasando un poquito De lo que le va a pasar a Tain Porque ya hay memes Sobre ti Ya eso De el género No se prostituyó Ya eso Eso es El resto de mi vida Yo me voy a recordar de eso Y muchos de ustedes Se van a recordar de eso El resto de su vida Y eso se convirtió En como lo que le dijo Residente En los punchlines De Residente Cuando dijo Como yo soy tu mamá Y tu papá O cuando le dijo Que me va a buscar peta Y todos los punchlines Que él hizo En esa tiradera Pero este es mi análisis De los punchlines Déjenme saber Lo que piensan ustedes Porque al final del día Lo que yo digo No importa Esto es una comunidad Tenemos 110 mil Cuando la semana pasada Solamente teníamos Como 90 y pico de mil Hemos subido tanto Y eso es gracias a ustedes Y quiero saber la opinión de ustedes Así que déjenme saber En los comentarios Si te gusta este video Dale like Si te gusta mi canal Compartanlo en la red Ya tu sabes mi gente Nos vemos en el próximo Beat